Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. En su jornada de recorridos por la isla para llevar un mensaje de alegría, paz y amor, los tres reyes magos de Aguas Buenas han llegado a Noticias 24.7. Aquí los tenemos, queremos conocer la gran responsabilidad que han echado sobre sus hombros y sobre todo la alegría, esta paz a la que hacemos referencia y la responsabilidad de cuidar a nuestros niños y también a nuestros adultos, vamos a ver por qué. Tenemos a Gaspar, Mechor y Baltasar, gracias por estar aquí con nosotros. Bien. A la edad de unos días para celebrar el Día Precisamente de Reyes y de todos estos regalos y maravillas que ustedes nos traen de alegría y de posibilidades. Exactamente, sí. Buenas tardes a todos. Saludos. Tenemos nuestra tradición de Aguas Buenas, de llevar esa alegría, reconociendo que estamos viviendo la época donde celebramos el nacimiento del niño Dios. Precisamente los reyes llevan el regalo al niño y queremos llevar también regalos y alegría a todos los niños de Puerto Rico y los niños que nos estén viendo, muchas felicidades. Este también mensaje llega a los padres porque también se emocionan mucho cuando los ven, los saludan y se integran porque todos tenemos esa tradición en nuestro corazón, Mechor. Sí, eso es correcto. Hemos estado visitando diferentes lugares como el hospital pediátrico y donde hemos sentido la emoción de cada uno de esos muchachos que están allí aún cuando están enfermos. Ver como con la emoción con que nos miran y al igual que los padres, que los padres también se emocionan porque nosotros vamos a darle alegría y lo que hacemos es nosotros recibir la alegría. Recibir, ¿verdad? Fíjate, uno que va a dar y recibe. En este caso de Baltazar se da la experiencia de cuando los ven llegar, cuando se da ese abrazo, los niños se emocionan y reciben ustedes esa alegría que precisamente es lo que pretenden lograr. Sí, exacto. Como dice Melchor, vemos el brillito en los padres y ese apretón es diferente y como que con esa ternura que nos reciben y es lo que le queremos dar, esa esperanza de que ellos le dan a sus hijos, de que sigan esta tradición. Se mantiene la tradición viva, yo creo que eso es lo fundamental. En términos de lo que representa las diferentes gestiones que ustedes hacen, visitan lugares, ¿cuál es el mensaje que van llevando? ¿Qué otros lugares van a estar visitando? ¿Dónde le finalice este recorrido a los Reyes? Sí, pues nosotros principalmente llevamos el mensaje dependiendo del lugar. A veces vamos a lugares de niños maltratados, hospitales, como bien me han mencionado también nuestros compañeros. Y llevamos un mensaje de esperanza, ¿verdad? Y todavía nos quedan muchos sitios por visitar. Esperamos ir al Hospital San Jorge. Perfecto. Tenemos actividades en distintas parroquias. Vamos a la parroquia de Barranquita. Ah, qué bueno. Donde llevamos un séquito completo, un elenco completo de pastores. Ah, sí. Sobre todo el nacimiento viviente, Jesús, con el niño Jesús, María y José. El verdadero sentido de la Navidad. Sí. Y celebramos la celebración elcaorística, tanto en Barranquita como en San Lorenzo. Y igualmente vamos a otra parroquia que tenemos en Agua Buena. En Agua Buena. Y precisamente todo este recorrido van a finalizarlo allí. Sí. En el pueblo de su punto de partida, que es Agua Buena. Sí. Bueno, nosotros estamos bien agradecidos sobre todo por la labor y la responsabilidad que lleva de la alegría, de la tradición, de la esperanza y sobre todo el deseo de seguir manteniendo esto, que es Puerto Rico. O sea, a fin y al cabo, esto es lo que nos llena y nos toca en lo más profundo de corazón. Yo sé que ustedes son los que le hacen felicitaciones al pueblo de Puerto Rico, pero a nombre de nuestro, a nombre de nuestro equipo de trabajo y a nombre de todo Puerto Rico, felicitaciones. Gracias. Mil bendiciones y los camellos vamos a verificar, porque dicen que están afuera, los dejaron allá. Sí, los dejamos allá. Ah, ok, pues vamos a verificarlo ahora, a ver cómo están, que yo también los quiero saludar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Cómo no. Bueno, nosotros, claro que sí, el 6 de enero. Nosotros los invitamos a que visiten nuestra página www.ipr.pr. También síguenos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Felicidades. Gracias.